Hola raza, que tal, como están ustedes? Esos que les gustan los corridos Aquí les traigo un corrido mas de mis composiciones A ver que tal les parece Espero les guste Pueden compartirlo con sus amigos, ya esta registradito Lleva por titulo, Pacas de Hacien Y esto dice asi Son puras pacas de Hacien En un lar que ando gastando Cuando agarro la parranda Con mis amigos tomando Me gusta jalarle al polvo Y a mi super de vez en cuando No soy como el armadillo Que solo sale de noche Paso de bien mi podrello Y por la noche en coche Por si sale un coranillo Le sumo la pata al cloche Tengo muy bien controlado Por diferentes lugares Seguido le mando hielo De guerrero a ciudad Juárez El contrabando es por aire Por tierra y hasta por mares Varios viajes he pegado Y ninguno me han bajado El miedo no lo conozco Y siempre ando bien armado Por si alguien se pasa de listo A nadie me le he rajado Yo soy como el gallo fino Criollo de tierra caliente Vengo de la costa grande Donde hay hombres valientes Por Michoacán y Guerrero Me aprecia mucho la gente Son puras pacas de a cien En dólares que ando gastando Cuando agarro la parranda Con mis amigos tomando Me gusta jalearme al polvo Y a mi super de vez en cuando